Vienes por caminos tan ajenos, desarrollos tan distintos, ¿qué te importa? Solo te queda compartir en gran respeto lo que puedas compartir, cuasi imposible. Porque la soledad incompartible con otra soledad, ¿qué gran misterio? Vete tranquilo con la vida, si es que puedes, que cada quien andará por su sendera, nada es antes ni después, justo en tu momento donde convergen la lejez y el nacimiento. Nadie podrá morir por ti, es tu momento, así como al nacer tu soledad en tu incremento. En el cuadro de tu mente temerosa tratas de atar lo que es volante y no puedes. Con mi cadena sanglada crea el presente lo que era futuro y al pasar ya está ausente. Suelta tu mente y tú, ahí atrapado, deja que la vida fluya, como tendrá que ser, ha sido y continúa. Que en este mar de vidas y de muertes, hoy eres tú y mañana, tal vez se hace menos. Como ayer, ¿te acuerdas? Eras yo, el universo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y qué tal las robaditas? ¿Y qué pesada? Dice, con ver lo que está pasando, nunca contigo tendré tranquilidad, compañía, amor, ternura y placer. El amor es interés por lo que tú estás viviendo, por lo que tú estás sintiendo y no causarte dolor. Pero, comprobaditas ya sé, que a tu lado estoy activo y no lo quiero vivir, porque amar es atornio. Este pertenezco a ti en conjunto y volumilidad no es descuido, es tu costumbre. Vete por fin de mi vida. Marcha. ¡Marcha! ¡Marcha! Creo que debo marchar. Yo creo que debo reírme. Todo está aquí sucediendo muy forzado al parecer. Yo quiero pertenecer y tú te escapas de él. Yo quiero pertenecer que compartas sus adentros. ¡Qué horrores tú has de hacer! ¡Qué cosas has de decir! Esta doble o triple vida es la que te tiene así. Como alma que lleva pena, tú te sigues comportando. Con otra que también sufra, tu vida la irás juntando. Así es que yo me marqué. No te pude comprender. Yo quiero todo en la vida, pero menos padecer. No te vuelvas a cruzar por mi camino. Si me entretene, me las vuelvan me doy Executive DC. contigo que es el mismo que ni la vergüenza tienes yo de tu ni siquiera de mi nada mucho menos que deje que te creces no me vuelvas a decir que tu me quieres mentiroso siempre tienes siempre tienes que te crees que te encuentras a mi que es tu historia si me buscas es porque te conviene no me tengas pero soy de la memoria y háblame ya no quiero porque te voy a olvidar que voy a olvidar te voy a olvidar y te voy a olvidar aunque me cueste la vida y aunque me fueste llanto, yo te juro que te voy a humildar, te voy a humildar, te voy a humildar. Aunque me fueste la vida y aunque me fueste llanto, yo te juro que te tengo que amar. No me vuelvas a decir que tú me quieres, bendigoso, siempre mientes, mientes, siempre. No me vuelvas a decir que tú me quieres, bendigoso, siempre mientes, siempre mientes, siempre mientes, siempre mientes. No me vuelvas a humildar, te voy a humildar. Aunque me fueste la vida y aunque me fueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a humildar, te voy a humildar. Aunque me fueste la vida y aunque me fueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Y aunque me fueste llanto, yo te juro que me fueste llanto, yo te juro que te voy a humildar. Claro, la vida tiene que ver motivos, muchos motivos para continuar, hay una que me gusta mucho, ya lo vamos aportando, que se llama piedra y mariposa. es que tú eres así y yo no te quise ver solo te quise poner lo que luego el corazón de la mano del amor hace crea ilusión tú me dirigiste siempre y solo la me quise hacer para así poder creer lo que la ilusión se dio también en mi corazón pero en mi primario eres yo decía que nadie para no hacerte sentir lo que entiendes no lo entiendes te explicaré en mi oración que es lo que somos tú y yo una piedra vibra así como el amor que había aquí y una mariposa yo que tuvo metamorfosis y que el capullo rompió volando por muchos bosques en tu bosque en el tuyo todo inerte solo la forma que se ve de algo que para rodar se necesita de su alma así que ahí te veo a ti en tu lugar en el de siempre del que no puede sacarte ni un lugar con mucha corriente como un pepeato y voy volándonos lentamente hacia donde quiera ir a encontrarnos donde suelo la bicicleta he de callar mis dolores he de callar mi tristeza debo matar lo que siento he de doblar mi interesa he de aceptar que eres frío he de creer que me amas solo porque me lo dices si nunca siento tu alma tú debes ser mi maestro algo tengo que aprender tal vez a no amarte tanto a ya no pertenecer te juro que aprenderé a no dar tanta importancia si no estás junto de mí si compartes en tu cama he agachado la cabeza he puesto la otra mejilla y parece que no es eso lo que esperas tú de mí me he agachado y se me han visto como dicen los canzones es una lección yo te juro que jamás olvidaré me estoy quedando a tu lado pues me falta un templar a ver hasta donde aguanto mi bicicleta no va vendrá vendrá sé que se acerde el día ya la noche pasará dicen que pronto vendrá después de la gran tormenta la calma ya llegaron esto tiene que cambiar no se puede así quedar el giro comprometido de la vida viene ya y me quiero preparar para poderlo me llame y no por tanto llorar se me vuelva a pasar dicen que la pinta calma se llama oportunidad de deshacer las amarras y en mi barca navegar hacia unos mares ajeros que su brisa hagan sanar todos los dolores llenos de tristeza no lograbe venga la dicha el amor la bendición del señor alguien que quiera formar la unión por siempre vengan los tres últimos ya les llegamos aquí cantamos los últimos tres ¿cómo que no? ¿ya hay uno? ¿más? y yo que he cortado como cuatro porque no los siento los quiero sentir son papelitos ¿y cochos? es que ya paso por aquí un poco bien Jesús todos todos tenemos oportunidad de cambiar todos queremos cambiar en algún momento y me pregunto ¿cuál es el preciso? ese triste mente descubro que es cuando se presenta el miedo ¿sí? el miedo escuchó usted bien el miedo miedo a ya no ser a ya no estar a no tener a no lograr a perder a dejar a llegar al momento del final de la verdad el esperar el saber no el soñar y perdonar pues ¿quién no ha perdido el sueño pensando en su final? el inminente el que se siente el que se sabe y se persigue el que te dice que ya llegó entonces todos perdimos su tiempo otro poquito ya se acabó y entonces todos ahí pensamos y prometemos hasta cambiar tener paciencia también conciencia y los pecados a radicar no volveremos y prometemos aunque haya causa ya en caudial y luego juramos que adoraremos hasta la vida en su mortal y seguiremos a partir de un día todos los creos que hablen de amor no encantaremos a nuestro hermano que amarguien nos daremos paz que vestiremos en esterosos que nuestro espíritu da de paz son los momentos en que apreciamos que lindo todo y nunca en paz siempre peleando y arrebatando lo que queremos y hasta la luz en la esperanza que no tenemos tampoco vemos bien en su paz nos vamos a hacer una experiencia comercial este año lo voy a presentar el último del 5 de julio porque julio es mi cumpleaños entonces el último conmigo de julio ya voy a presentar mi libro de poesía en la sala Manuel de M. Ponce en el palacio de las de las sardes muchas gracias que es en la tarde mi libro amor a Dios amor a Dios la sociedad El salmo del que nos marca un ritmo de crecimiento acelerado, alocado, descalmado, una búsqueda de valores de azotar, de apagar, de acombrar, de abrir, de matar, de abrir, de borrar, de usar, de acabar, finiquitar, aniquilar, destruir y olvidar. Sí, sí, olvidar, no recordar, ni sentir, el amor, compartir, ir hacia afuera para buscar y no encontrar ahí la felicidad, que las decisiones materiales, el dinero, el poder, algo que dé seguridad, que calme el dolor, el estrés, las enfermedades de la sociedad moderna, que ha crecido en la ciencia, en la tecnología, en su búsqueda incansable, de la ley insatisfecha, del que quiere poseer, lo barato, lo de afuera, la ilusión del pensamiento, algo que entretenga el cuerpo, que los sentidos nos lleven, el odio, el olfato, la emoción, el tacto, algo que me da perrojo, que locura, satisfaga, incolocido, algo que me haga olvidar, que soy infinito y que ya se aproxima a mi final, sino es que se dará hoy, porque hoy es nuestra fuertezina, hoy, hoy para el que es moderno, para el que quiso olvidar los valores, los de Dana, los que de verdad soy yo, los que merecía la ética, la que ya o no le votó ya, no quieres recordar porque es, pasado de moda, el que cree en el amor, el que le reza al Señor, el que su alma encomienda, el que por riqueza tiene, solo a Dios y su poder, el que amor lleva el corazón, y cambia el mal por el bien, es que su gran posesión, está dentro, en su ser y yo, y se llama, nuestro Dios, y su nombre, el amor. A mí me encanta el domingo, y entonces le dice, escribí algo a un domingo, un domingo más, es el domingo, el único que tengo, mi domingo, este que estoy viviendo, como todos los domingos pasados, es día domingo, es un día de descanso, de fiestas, bodas, bautizos, cumpleaños, domingo. También los más acertados mueren el domingo, o el viernes en la noche, o sábado, para ser enterrados, el domingo. Es el día de descanso, el que te veo, si trabajo en la semana, nuestro domingo, el que dices a niñas, el de las gatitas, que pasean por las plazas, las gatitas de domingo. El domingo, el día de descanso, el día de descanso, los días domingos, son de soledad, son propuestas, los amantes, se entregan el domingo, como tú y yo, en este día de descanso. Estoy feliz porque te tengo este domingo, ya perdí la cuenta de cuántos documentos llevas a mi lado, los guardo y tengo inscrito en mi cabeza. Pero hoy es un domingo de tristeza, porque no están a mi lado, los hijos que pagan, yo los extraño. Veo a los niños jugar aquí en la plaga y pienso que soy Claudio Patricio, que no pasó tiempo, y aquí los tengo conmigo, esta tarde de domingo. No están frente a los ojos de esta forma, pero cuando nacieron, se quedaron para siempre. Y también en este domingo, Dios los cuide donde anden y se encuentren y creen en el amor ese domingo. Veo tu figura frente a ti. Formas parte del horizonte que vivís. ¿Qué pensarás? Yo me pregunto. Y te acercas a mí. Aquí termino. Yo me pregunto. Y si me pago a Dios, te seré esperado, no me querés morir, para desear un día que tú quieras volver. En el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver, me cuesta más descanso, y será como yo, y nunca más descanso. No me cuesta más, viviendo demasiado, se me olvidó partir de una estérilidad, que nunca más verás, que nunca me resiste, se me olvidó otra vez. En el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver, me cuesta más descanso, y será como yo, y nunca más descanso. En el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver, me cuesta más descanso, y será como yo, y nunca más descanso. ¡Gracias! 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 Nuestras autoridades entregarán, a nombre de la Feria Tiberoamericana del Libro, hoy sábado 2018, el reconocimiento a la primera actriz, Laura Zapata, por el signo de lectura en voz alta, Excepción cultural en el Instituto Nacional de Bellas Artes! Ya acabo de comprender el libro acá de mis poesías. Ya acabo de comprender el libro, ¿no? ¿Quién va a comprender el libro de mis poesías? ¡Eh! ¡Qué padre! ¡Muy bien! ¡Nosotros entramos a un diálogo pequeño! ¡Gracias, Igor! ¡Gracias! ¡Gracias a ti, Laura! Están acá, inaugurando esta Feria Tiberoamericana del Libro 2018, y a nombre del tratamiento de esta entrega de este reconocimiento, le dice así... Filo, Novena Feria Interamericana del Libro Arisado del 2018, con todo el presente reconocimiento a Laura Zapata por su presentación en el ciclo de lectura, voz alta, extensión cultural de Lima, fechado en la Arisada Veracruz, el día 11 de mayo del 2018, y lo firma servidor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué placer, gracias! ¡Mucha suerte a esta bella! ¡Mucha suerte, le compro muchos libros! Es el mejor me tengo en tu vida, en ustedes, y también en los mundos, los mundos de los escritores. Es lo único que puede salvar a nuestra humanidad, la cultura, la lectura. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde. Muchas gracias. ¿Quieren hacerle una pregunta? Es que siempre entro en alguna cosa de preguntas y respuestas, si les interesa. ¿Sí o no? ¿A la una? ¿A las dos? Ah, allá. Por favor. Me pregunto por segundo. Gracias. Gracias a Alex, mi querido amigo Alex, cantando con rayito colonial, y aquí está, vino desde Estados Unidos. Alex. Gracias, Alex. Alex Ruiz. Gracias por acompañarnos. Por favor. ¿Alguien va a preguntar a la verdad? Buenas noches. Buenas noches. Felicitar al educamiento que preside el Ezeado Evo, por traerte, y te hablo de tú porque eres una mujer como toda la mujer aquí, la mayoría. Te admiramos, y de verdad que es una sorpresa, súper reveladora, porque te admiramos como actriz, pero ahora te admiramos como poetisa, como escritora, pero de verdad trae ese trate de Jarocha, con tanto orgullo, de verdad un aplauso para mis hermanos. Aplausos. Eres una mujer auténtica, que se heredan, y queremos ir a tu presentación a México. Quisiéramos saber, y también, ¿cuánto cuesta tu libro para ir preparados? Ah, bueno, claro que sí, y la cara de realidad es el último domingo del febrero, en la sala Marabéla de Ponce, en el Palacio de los Nuestros Artes, a las 12 del día. Y el libro va a ser bastante cómodo. Todavía no se ha ido. Y si dicen que vienen de aquí, les voy a hacer un descuentote. ¡Aplausos! Gracias, y también quiero decirle a mi mamá, que te van a entregar, ahorita que debes, ella es maestra jubilada y escritora, y tendremos sus libros. ¡Qué padre, mi hija! Ah, y también les quiero comentar, que el 20 de septiembre del 23, voy a estar como invitada de honor como poeta, en el segundo encuentro literario de poeta, poetas y escritores de habla hispana, que viven en París, y que viven en Europa, y me van a ser de favor de invitarme, pero ya quisiera de favor de invitarme, como invitada de honor, en este segundo encuentro cultural en París. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Y un honor, y un honor, que la primera actividad importante, a nivel artístico, haya pensado en ti, y la verdad, que decidieron muy bien, felicidades a la tarde, en la ciudad de Mariana. Gracias. Gracias. ¿Qué me va a dar a mi carca? Abajo. Muy bien. Muchas gracias. Abajo o arriba? Bien lejera. Abajo y arriba. Oye, queríamos un hotel, que se habitó. ¿Qué vamos a hacer? Abajo. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Arriba. ¿Qué hay en el amigo? Pues sí. ¿Sí? ¿Arriba es mejor? ¿Eh? Pues sí hay que leer más abajo. ¿A poco? ¿Arriba es mejor, no? ¿No les gusta más abajo? ¿De qué están hablando, chicos? Tremendo, señorizado. Tremendo. ¿Y luego si alguien más quiere decirme algo después de que me entreguen estos libros? ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Gracias. ¡Preciosa! ¡Ay, las palabras son divinas, ¿verdad? Un aplauso, por favor, a la Laura. Lo mismo. ¿Voces en el ensorio es novela? No puedo, doctor. ¿No es de edad? Porque yo te iba a decir a mí me pasa también lo mismo. ¡Qué bonito! ¿Qué es una novela? ¡Poema! ¡Poema! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Desde el fondo de mi alma me siento bajo los ángeles del camino a pensar. Y emergentes recuerdos, otros latinos. Unos con onda, huella, profundos, otros leves, casi leves. Pero todos llenos de sonidos y colores, olores y sentidos, que guardados uno a uno forman la historia de mi vida. De mi vida cuando niña que jugaba con los hilos, de los sueños, a ir banar puntadas de alegría para abordar con ellas mi existencia. Existencia fugaz y placentera, con caricias de mamá, peinando risos, dando palmadas, consejos, con cada día sumando doce. Doce años que, transcurridos, forman honoras de infinito gozo, con chiquillanas y calesuras, libres y alumnas. Haciendo lo que los niños hacen, escondidas y mamillas jugando. Haciendo princesa o ángeles, un cuento, así transcurrió mi vida. Con noches y días, con los quehaceres cotidianos y de la escuela tareas sin pasar por alto alguno que otro regalo. De pronto, entre en la nada, sin importar mi presente, sin interjunge la vida, al parecer, para siempre. En cruce respirar y su abre el rito de mi mano y su abre el río, quedando estática y fría, desocupando sus brazos de mi abrazo a mi alma tierna. ¿Cuánto le lloré al momento? Al verla inmóvil e imperturbable porque no hablaba, ni me llamaba, ni preguntaba si tenía algo frío o hambre o que quería. Sería rígida como una piedra, sin su sonrisa ni su palmada, sin invitarme a dar su bendición. Y yo, llorando, no comprendía aquel día muerto, que me dejaba así, solita, llena de miedo, sin saber volar. Cosas que pasan tan de repente, desenvolviéndome con mucha prisa, sin dejarme venir a crecer, alargándome sin extenderme, perdiendo mi forma en el horizonte. Y sigo ahí, en el mismo espacio, sin haber crecido, esperando que el viento venga y me disperse entre la tierra, para quedarme en todos lados. ¡Bravo! O si no, no. ¿Puedo decirle que lo robé? ¿Van a decirle que lo robé? Dicen a Laura, bueno, casi que me lo dio, son testigos. Mujeres poetas, mujeres, donde yo pertenezco, de la región de las Númeras, del país de las Númeras, del Amistad. ¡Qué bonito! Oye, Laura, ¿sí te gustaron mis poemas? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Luego me dices, ¿cuál te gusta? Nos damos los teléfonos y encantada de volver. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Un cuarto aplauso por favor. ¡Perfecto! ¡Qué maravilloso! ¡Aquí hay que tener una otra pregunta, otra más grande! ¡Perminad! 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 Gracias, gracias. Hoy aprendí algo aquí. Me dijeron, ¿ustedes casados o solteros? Le dije, no, solteros. ¿Cómo le aprendimos? Le pongo las rosas, solteros, del lado derecho. Qué bonito, qué bonito, muchas gracias. Por favor. Bienvenida a Visada. Un gran acierto para el deseo de los días, la producción de esta feria. No he tenido horas, pero obviamente la de hoy, con esta inauguración, pues, yo creo que marca una buena distinción. Y todo lo que hemos escuchado, de la poesía y la voz magnífica de usted, pues, ha sido maravilloso y muy grande para que estemos aquí presentes. Y sí, voy a hacer una pregunta que a lo mejor, con alguna situación, no la puedo responder. De todas maneras, a la idea que me escuche. En este momento en el país, en muchas situaciones, la situación más importante ahorita es unas próximas elecciones. Se presentan tres misiones de país a través de tres personas que, pues, tienen la intención de estar al frente de este país. Usted representa la comunidad artística, es una buena presentante. También representa la comunidad cultural. No sé si quisiera darnos, desde su punto de vista, una perspectiva muy, muy general, desde su punto de vista, de cómo ve usted, como representante en este medio artístico cultural, estas tres visiones del país. Por mi parte, te comento que es una visión que va hacia el futuro, que avance. Es una visión que va a instar. Es una visión de retroceso. Y, bueno, obviamente, a quien, cada mexicano, tenemos toda la libertad de ver lo que decíamos, ¿no? No sé si usted pidiera dar alguna perspectiva. Repito, ahora es una pregunta apropiada para este foro. pero si no la responde entendemos que a veces las preguntas de este foro de cultura de la fe de libro tal vez no sean propias pero muy mexicanos también tenemos el derecho a expresarnos libremente si con mucho encantada de la vida yo creo que estamos viviendo una situación muy difícil están las elecciones muy calientes está muy polarizado todo el ambiente y eso me da muchísima tristeza porque bueno pues es mi país que quiero, que amo, que adoro veo una tendencia hacia una persona que todos tienen miedo y yo les digo cálmate, cálmate entonces les saco las preferencias de votación, de votantes cuando yo estaba el presidente, bueno antes de que ganara él, el presidente Felipe Calderón y él tenía el 77% de preferencias y no, 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 no ya saben quién ya saben quién tenía el 77% de preferencias y Felipe Calderón el 17 y luego este, este, este señora que estaba también jugando tenía un, no me las he sabido esta, Mercado Mercado tenía, uno Patricio Mercado tenía un 1% de preferencias y bueno pues se dio la vuelta porque esperemos que ahora también se dé la vuelta porque la verdad del populismo con el que se ha manejado ya saben quién, a mí no me gusta a mí no me parece yo creo que a los mexicanos hay que enseñarles a pescar, no a darles el pescado, entonces estar prometiendo todo este tipo de cosas es muy fuerte, yo soy panista y si no me ha gustado muchísimo toda la forma que ha hecho el candidato ahora del parque y menos la coalición que hizo, digo perdón a lo mejor he estado gordos o gorda algunos, pero me llamaron para invitarme y yo dije, con esa coalición a mí no me gusta porque es como el agua y el aceite y entonces unirte con alguien, yo sé que es política pero unirte con alguien de alguna manera para lograr para ganar y hay cosas que sí no entiendo y bueno pues he estado presente he estado abriendo los ojos he estado en los debates y de repente yo no soy unista no sé si hay uno de los tenis de aquí pero no me parece pero no me parece pero no me parece no me parece malo el candidato creo que es un candidato serio creo que es un candidato con estructura creo que es un candidato que no le han encontrado nada y bueno pues si uno está buscando sus preferencias me hubiera encantado Margarita porque es mujer porque es imprimosa pero bueno pues no vamos a ver qué decimos pero yo creo que hay que votar por la persona hay que ponernos muy muchos hay que abrir muy bien los ojos vamos a ver que no nos prometan y que no nos den los perritos y que no nos den carabelos para convencernos y tener una tendencia y hay que votar yo sí ahora votaré por la persona por la persona seria por la persona de alguna manera impecable por la persona que a mí me guste y que de repente diga wow yo creo que este señor puede ser mi presidente perdón el voto se creyó muchas gracias deseamos que vuelva pronto deseamos que vuelva pronto muchísimas gracias muy amable gracias alguien tiene algo más que preguntar si no nos vamos muchas gracias muchísimas gracias gracias presidente un fuerte aplauso a la una de las patas a la primera crisis del cine teatro televisión mexicana bien pues nos enviamos no se muevan gracias 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 gracias